¿Qué hay raza? Antes de empezar el vídeo les pido que interactúen con él, ya sea dando like o comentando, de esta forma me ayudan con el algoritmo de Youtube. Shimon mi Kimberly, yo me voy a hacer responsable, yo no soy como mi jefe. Ay Kevin, ¿para qué te hice caso si no tienes nada, ni liados en la vejiga? Pues sí pero yo voy a trabajar muy duro para darte lo que necesites. Eso espero Kevin, si no dijo mi papá que te iba a colgar de un poste. Pues así como lo oyen plebes, yo ya cero cotoreo puro jale. ¿Y eso por qué Kevin? Ya eres gente bien. Pues ya preñe, a mi loba pelos, toca hacerse responsable, no hay más que pura chamba. Ja, yo que pensaba que nunca habías tenido contacto femenino Kevin. Tú no sabes muchas cosas Manuelito, y ya me voy porque voy a hablar con mis jefes. Hoy va un hombre responsable Manuelito. Casi creo que es el Superman. Por eso les digo jefes, toca hacerme cargo de lo que hice. Ay no mijo si tú estás bien chiquito, apenas 20 añitos, yo no te voy a dejar. No Fiona deja lo que se haga responsable, es lo mejor que puede hacer. Tú mejor cállate chuec. Porque si yo me casé contigo cuando tuviste a este plebe. Pues si porque mi papá te obligó, si no te hubieras pelado. No pues si, entonces que quieres mijo. Pues voy a ir a hablar con los papás de Kimberly jefes, es lo que hay, ya me voy porque mañana me tengo que levantar temprano. No puedo creer que un niño sea más responsable que tú chuec. Pues si es tan responsable que nos mantenga a nosotros también a ver si es cierto. No tengas miedo Kevin, no pasa nada. No, es que ya me estoy meando. Por el miedo es eso. Que rollo chavo que paso contigo que quieres. Pues vengo a dar la cara señor, sabe que embarace a la Kimberly. ¿Y por qué me pega a Don si estoy respondiendo? ¿Cómo que embarazo a mi Kimberly para ver en qué trabajas? No pues en ningún lado, pero ahorita le quité 50 baros a mi jefe. ¿Y eso qué o qué? Pues voy a ir a comprar una caja de chicles para vender. ¿Algo me di de que no estuvo buena la plática? La neta no mi pelos, se puso romioso el don, pero ya me voy a poner las pilas, yo si quiero a la Kimberly. Es que si te pasas Kevin, ya ni pedo. Chicles chicles, lleve sus chicles. ¿Y cómo te va Kevin? A la pacada pelos, la gente no compra, son tacaños. Oye quieren uno Kevin, tendido tendido. Ahí le voy Doña. ¿Qué pasó jefes? Estuve soñando todo este tiempo, ¿qué rollo? Ja 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 ja, lo que tú tienes es puro sueño Kevin, te atropellaron en el jale, apúrate que tienes que volver a trabajar. Ay no pinche vida, ya no quiero. Later. No hombre Kevin, pues ahora si te fue como en feria. Oye Kevin, es una broma, mis amigas me dijeron que te la hiciera, es que no te quiero cerca de mi. ¿Y qué onda? ¿Y lo que hablé con tu jefe qué? Fue una broma Kevin, no te me acerques. No lo puedo creer, todas son iguales. Quítate Kevin, ahí viene un carro. Pobre de este plebe. Six hours later. Maneta si andas bien traqueteado mi Kevin, sin feria, sin chamba, sin novia. Ya ni me digas pelos, todas las mujeres son iguales, todas están cortadas igual. Pero si el problema eres tú Kevin, no sé, piénsalo, no haces nada por la sociedad, no estudias, no trabajas. ¿Qué vas a saber Carlitos? Bien dice mi castor el Temuch, todas las mujeres son iguales, los hombres no. ¿Te pasas Kevin? A buena revolte arrimas, ese señor está más traumado que tú. ¿Según quién pelos? Si él es experto en todo esto de la seducción. ¿Según quién Kevin? Pues según él, ¿qué más quieres? Él es el más perro. Later. Por eso les digo jefes, yo ya cambié, yo ya soy otro, yo ya voy a progresar. ¿Pero cómo le hiciste para curarte tan rápido mijo? La magia de la edición jefe y le estoy hablando. Pues al chile haz lo que quieras Kevin. ¿Qué onda como que haga lo que quiera? Dile algo, no te dejes manipular tan fácil. Ya escuchaste mijo, hazle caso a tu jefa. Ja, para eso me gustaba jefe, si mi jefa lo domino bien fácil, típico sim. ¿Y ahora qué trae este plebe? Pues no más falta que ande tras el resistol porque te ve a ti. Órale mijo, baja tus garras sucias para lavar. Ja, lavelas usted jefa, si es su obligación. Pobre güey, ayúdame o te voy a madrear. La neta me da risa jefa, como no si es mujer, la neta ya me voy. Este plebe cada día está peor y peor. Por eso les digo viejones, yo ya no le ruego a ninguna mujer, ni a mi jefa. Yo creo que ya te estás pasando de chicharrón Kevin. Tengo miedo. ¿Y tú qué estás haciendo aquí perro, si tú nomás metes relleno cuando habla el chueck? Tengo miedo. ¿Ya me cansaste puto? ¿Qué traes Kevin? ¿Por qué le pegas a este plebe? Pues que no estás viendo que nomás está monsergando, pero ya, vamos a gimnasio plebes para ponernos bien mamados. Hoy no, qué vergüenda, el Kevin cada día está más peor. ¿Por eso te digo que el Kevin anda insoportable, chueck? Ya sé gordita, a mí me puso puerco mandilón en el carro, ¿y qué piensas hacer? Algo que tuve que haber hecho desde que nació. ¿Qué cosa, educarlo bien o qué cosa? No. Ya Kevin, por favor, recapacita, ¿estás mal? Mal estás tu pelos, robón, a ver, échame 200 kilos de banco. Ya Kevin, ya vámonos, tú ni siquiera puedes un garrafón de agua, menos esto. Culito, me tenías que salir, Carlitos, ayúdame plebe. Yo la neta no me presto para eso, Kevin. ¿Para qué quiero enemigos con ustedes, plebe? ¡Ah, mi brazo! Later. Te dijimos que era una mala idea, Kevin. Ni modo señores, puro modo guerra, ya voy a descansar. Se me hace que no vas a poder, Kevin, ¿te corrieron de la casa? O ya ellos se lo pierden, Carlitos, yo no necesito a ninguna mujer plebe. Hoy va la Kimberly, Kevin. Oh cabrón, si la vi y me volteo a ver, se me hace que es una señal. No creo Kevin, cálmate. ¿Tú qué vas a saber pelos? Que no que mucho caso ante mucho. ¿O la chingada ese plebe? Ay no, este Kevin no quiere aprender. ¿Qué hay mija, mira mi brazo, vi que a las mujeres les gustan las cicatrices? Tomorrow. Por eso te digo mi Kimberly, conmigo nunca vas a ser espectadora. Ay Manuelito como eres, jaja. En serio Kimberly, yo si te puedo dar todo lo que el gato del Kevin no. ¿En serio? Simón mija, en más súbete a la poderosa y nos vamos al monte. Ay no, esto no le va a gustar al Kevin. Ya ni me digas nada Carlitos, la escuela ya me tiene loco, ya no aguanto. Ya sé Kevin, así estoy yo. Kevin, no manches. ¿Qué traes pelos? ¿Qué tienes que te paso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chapulineando! Pues sí, Kimberly, ni te pela Kevin. ¿Es la chingada pelos? ¿Eso es el chapulín? ¿Y dónde está? No sé, no más vi que se fueron en la moto. ¿Qué traidor va a valiomadres? ¿O sí te quería encontrar? ¿Dónde está Manuelito? Otra vez tú aquí. Pues que te valga Kevin, yo no quiero nada contigo. ¿Qué pasó Kevin? Si lo encontraste. No la neta no pelos, se me hace que era mentira tuya nomás pa' fregar. No, la neta yo los vi, no sé qué pedo. Pues quién sabe mi Carlitos. No manches Kimberly, tienes todo sucio abajo de la cama. Ay ya cállate, lo importante es que ya se fue el Kevin, pinche aferrado. La neta sí, que soporte. Apenas con estos frutis pegan. No chinguen si ya somos mayores de edad. Pues sí pero no nos alcanzó. ¿Qué rollo raza? ¿Qué hay mi Manuelito? ¿Cómo andas? Al cien, aquí vengo a felicitar a los jodidos. Pues no hubieras salido de tu casa plebe. ¿Por qué estás enojado Kevin? No creas que estoy wey, tú andas tras los guesos de Kimberly. Muy buenos huesos por cierto. Hijo de la chingada, pues véngase. Allí está Kevin, para eso querías pelear. No manches plebe, toda la serie te has mantenido con la boca rota. ¿Esto no se va a quedar así, Carlitos? Later. Por eso le digo 500, por eso necesito que me ayude a vengarme. 500, 500. ¿Qué dijo? ¿Qué pedo? No entiendo. Dijo que simón Kevin. Te quiero mucho, Kimberly. Nos va a querer su chingada madre. Ahora sí, a ver si muy chingón Manuelito, traje ayuda. Eres un... Kevin, no puedes tú solo, aún así me... 500, 500. Ah, espérese, eh. Aquí tíralo pelos, aquí tíralo. Arre pues Kevin, va pa' abajo, va pa' abajo. Písale pinche 500 a full a full. Tomorrow. ¿Qué pedo ahora qué pasó? ¿Qué? ¿Ahora no tienes a nadie, solamente conmigo? ¿Qué no ha cerrado, pinches nalgas miradas? ¿Qué pasó Kevin? No pues me volvió a mandar a la goma. ¿Ah, ya anda Kimberly con el Iker? ¿Ya saben qué hacer perros? Te quiero. No pues me lie aussi. No. ¿Qué es MY... Gracias.